¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los martes. Y esta semana voy a subir el viernes también, así que espero se queden para que obviamente no se pierdan de nada y así puedan aprender a hacer muchas más manualidades en macramé. En el día de hoy les traigo esta pulsera que está muy, muy, muy fácil de hacer. Son solamente nudos cordón y nudos planos, así que si no lo saben hacer, los invito a que vayan a ver los videos que les dejo en la cajita de descripción para que no se pierdan. Y también es como, entre comillas, un especial de San Valentín, como ahora se aproxima y si quieren regalarle algo súper como detalle pero lindo a alguien, está súper súper bacán. Así que espero lo hagan y me manden fotitos. Y ya empezamos con el tutorial. Comenzamos tomando un hilo de 10 centímetros, en mi caso rojo solamente, y lo colgamos en la tabla con pinza de esta forma. Después tomamos una hebra de 30 centímetros, la vamos a pasar por debajo de la que ya tenemos y con ella vamos a hacer un nudo cordón, ya sea sujetándolo con la tabla con pinza o al aire como a mí me gusta hacerlo. En este caso lo estoy haciendo sujetando en la tabla con pinza para que vean más o menos cómo se hace el nudo cordón. Pero ojo, lo vamos a hacer súper 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 suelto porque antes de apretar vamos a juntar las puntas de la hebra que agregamos y tiramos, 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 obviamente sujetando la hebra sobre la cual están estas hebras para que estas dos hebras nos queden súper simétricas del mismo tamaño a cada lado. Y así le van a apretar súper súper bien el nudo hasta obviamente el principio de la otra hebra. Y van a hacer lo mismo con otra hebra de 30 centímetros, exactamente lo mismo. En este caso yo estoy haciéndolo al aire el nudo cordón pero como les dije también pueden afirmarle la tabla con pinza y este es mi método más usado porque a mí me acomoda así pero a ustedes les puede acomodar de la otra forma. También lo hago súper suelto, voy a juntar las puntas y ahí aprieto súper súper bien y tiro para que las dos hebras me queden simétricas y del mismo tamaño. Y después cuando ya lo tenga ahí bien apretado van a subirlo ahí donde estaba el otro nudo. Ahora con la siguiente hebra de 30 centímetros que tienen van a hacer exactamente lo mismo y así van a ir repitiendo con cada una de las hebras de 30 centímetros que como les dije en la cajita de descripción son 8 en total así que van a hacer con las 8 exactamente lo mismo. y luego me encanta ponerle las 8 hebras de 30 centímetros Las hebras van a tener algo así y si es que agregaron bien los nudos cordón van a tener hilos iguales a cada lado, 8 en total a cada lado por supuesto. Y ahora vamos a voltear el tejido de esta forma para empezar ya a tejer definitivamente el corazón. Vamos a tomar la primera hebra de la derecha vertical que tenemos, la vamos a pasar sobre las otras hebras hacia la izquierda y vamos a comenzar a hacer nudos cordón sobre esta hebra con cada una de ellas. En total van a ser 7 nudos los que vamos a hacer en este caso. Ahora lo mismo, tomamos la hebra de más al extremo derecho y también la pasamos por encima de todos hacia la izquierda y comenzamos a hacer nudos cordón sobre ella con cada una de las hebras del lado izquierdo. En total van a ser 7 nudos ya que vamos a agregar la última hebra que ahí ya les voy a decir cómo lo hacemos. En esta parte van a pasar la hebra anterior que habíamos utilizado por debajo de la sobre la cual estábamos haciendo todos los nudos. Y sobre ella también van a hacer un nudo cordón con esta misma hebra. Ahora con la hebra del lado derecho del extremo también van a seguir haciendo nudos cordón con cada una de las hebras que tienen a su izquierda y también agregando la última hebra que ocupamos anteriormente. Ahora también van a tomar la hebra del extremo derecho y sobre ella van a comenzar a hacer nudos cordón también. Exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente pero solamente van a hacer con las dos hebras siguientes porque vamos a agregar otra hebra. Van a tomar una hebra de 30 centímetros también y van a doblarla a la mitad de esta forma, juntar sus puntas, doblarla a la mitad. Y con ella van a hacer un nudo alondra simple de esta forma, con la vueltita que les queda la colocan sobre la hebra que venían haciendo los nudos. Y pasan las dos hebras que tienen al extremo por entre medio del orificio y apretan súper bien hasta el tejido. En este caso vamos a dejar de lado la tercera hebra leyendo de izquierda a derecha y vamos a seguir haciendo nudos cordón con las tres hebras que siguen. Y al final no vamos a agregar la última hebra, solamente son tres nudos en este caso cordón que hacemos. Vamos a dejar las dos hebras más largas que agregamos recién de lado porque no las vamos a ocupar. Y después seguimos tejiendo exactamente igual como lo veníamos haciendo. Tomamos la hebra del extremo derecho y sobre ella comenzamos a hacer nudos cordón, pero en este caso solamente vamos a hacer cuatro nudos cordón con las siguientes cuatro hebras por supuesto. Y finalmente vamos a tomar la hebra del extremo derecho también y vamos a hacer dos nudos cordón con las siguientes dos hebras. Y nos va a quedar algo así y vamos a dar vuelta a nuestro tejido de esta forma para seguir tejiendo por supuesto el otro lado del corazón. Ahora sí vamos a apretar bien los nudos para que nos quede prolijo y comenzamos a tejer tomando la hebra del extremo izquierdo. En este caso, en el otro lado tomamos la del extremo derecho, pero en este siempre vamos a tomar del extremo izquierdo y comenzamos a hacer nudos cordón sobre esta misma hebra, pero en este caso hacia la derecha por supuesto. Y con cada uno de los hilos que en este caso son siete. Acá también tomamos la hebra del extremo izquierdo. Y vamos a comenzar a hacer nudos cordón sobre esta misma hebra, obviamente con los seis hilos siguientes verticales que tenemos y al final vamos a agregar la hebra del final. En esta parte tomamos la hebra anterior que utilizamos, la pasamos por debajo de esta misma y hacemos un nudo cordón también. Ahora tomamos la hebra del extremo izquierdo también y seguimos haciendo un nudo cordón, pero solamente con las tres hebras siguientes, ya que en este caso podríamos agregar una mostacilla que les voy a mostrar cómo se agrega por supuesto. Ahí les muestro que en la otra pulsera yo le agregué la mostacilla, pero en este caso no quiero, así que se les muestro nomás cómo se coloca. Por supuesto una mostacilla pequeña ojalá, la pasan sobre la misma hebra sobre la cual hicieron estos nudos y ignoran la cuarta hebra que tenemos y siguen haciendo los nudos cordón con las siguientes tres hebras. Pero como yo no voy a agregar mostacillas, voy a seguir haciendo nudos cordón normales con cada una de mis hebras sin ignorar nada y por supuesto voy a agregar la última hebra también, como lo hicimos anteriormente. Vamos a tomar la hebra del extremo izquierdo también y vamos a seguir haciendo nudos cordón con cada una de las hebras, pero en este caso son solamente dos nudos cordón que tenemos que hacer. Porque vamos a agregar una hebra de 30 centímetros también, que la vamos a doblar a la mitad de esta forma y vamos a hacer un nudo de alondra simple sobre la misma hebra sobre la cual hicimos todos los nudos. Y ahí apretamos súper súper bien. Vamos a ignorar la tercera hebra, leyendo de, en este caso, izquierda a derecha y vamos a seguir haciendo nudos cordón con los siguientes tres hilos. Acá les recomiendo dejar de lado las hebras que no ocupamos, o sea, las que agregamos recién, para que obviamente no se confundan con las otras porque vamos a seguir tejiendo. Así que las deja ahí a un lado por debajo de todo el tejido. Y después seguimos, vamos a tomar la hebra del extremo izquierdo también y seguimos haciendo nudos cordón, en este caso son solamente cuatro con las siguientes cuatro hebras. Finalmente vamos a tomar la hebra del extremo izquierdo y también hacemos nudos cordón, pero son solamente dos sobre ella. Ahora sacamos nuestro tejido de la tabla con pinza y nos va a quedar algo así. Si se dan cuenta, las hebras que agregamos mientras estábamos tejiendo son estas, que son las más largas. Y ahora nos queda cortar todo lo demás, que no son esas hebras, por favor, no las corten porque si no no van a poder hacer la pulsera. Y bueno, se distinguen porque son mucho más largas que las otras. Y iban cortando súper súper cuidadosamente cada una de las hebras que tenemos. Y les va a quedar algo así el corazón ya cortado. Atrás obviamente les van a quedar las hebras que les dije que no cortaran. Y después pasamos también al encendedor, a llamada bajita. Por cada una de las partes en que cortamos los hilos, muy cuidadosamente podemos apretar con el encendedor también. Para darle bonita forma al corazón. Obviamente después cuando terminamos la pulsera pueden hacerlo de mejor manera. Entonces ahora vamos a colocar nuestro tejido de esta forma, como al revés. Y vamos a tomar una hebra de 60 centímetros, en mi caso es burdeo. Y vamos a hacer un nudo plano o cuadrado, como ustedes le quieran llamar. Haciéndolo de esta forma. Pero lo van a hacer súper súper suelto. Porque antes de apretar, como siempre, van a juntar las puntas de esta misma hebra. Y van a apretar súper súper bien. Van a tirar, 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 tirar. Hasta que estas dos hebras les queden simétricas. Porque vamos a trabajar con nudos planos, así que queremos que queden simétricas. Y cuando ya esté ahí bien simétrico, van a apretar el nudo en el tejido por supuesto. Y seguimos tejiendo nudos planos o cuadrados de esta forma. Ya les dejo así súper lentito como son los nudos, para que obviamente se explique súper súper bien. En este caso yo hice 22 nudos planos o cuadrados, pero pueden hacer menos. No va a variar el largo de la pulsera porque lo define como los hilos que van al medio, así que no importa. Pueden hacer menos porque al final igual quedan cortitos los hilos. Así que ahí ven ustedes cómo les queda. ¡Gracias! Y aquí ya voy terminando mi tejido con 22 nudos planos o cuadrados como les dije anteriormente. Y ya después cuando termine todo, voy a dar vuelta mi tejido para hacer exactamente el mismo procedimiento que hice al otro lado. Así que voy a tomar una hebra de 60 centímetros y también voy a hacer nudos planos o cuadrados de esta forma. Recuerden hacer esta primera parte súper suelta para que junten sus puntas y apreten ahí, tiren, 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 hasta que las dos hebras queden más o menos simétricas. Y ahí apretan súper bien el nudo en el tejido. Y después ya siguen haciendo nudos planos o cuadrados. Si hicieron 20 nudos planos o cuadrados al otro lado, aquí hacen también 20. La idea es que quede simétrica para que quede más prolija. Yo como les dije en mi caso hice 22 en el otro lado y por supuesto 22 en este también. Aquí ya estoy terminando y saco mi tejido de la tabla con pinza para colocarlo de esta forma para ya cerrar la pulsera definitivamente. Yo en mi caso voy a agregar mostacillas en cada una de estas hebras que quedan así como verticales. Y después voy a agregar un nudo para que obviamente la mostacilla no se caiga. Pero es totalmente opcional lo de la mostacilla. Pueden solamente hacer un nudo, no hay problema. Y los nudos ojalá que sean lo más al extremo posible para que la pulsera quede lo más larga posible y así se pueda ajustar. Y son nudos completamente normales los que hemos hecho toda la vida. En mi caso yo hice dos para que las mostacillas se aseguraran súper bien. Pero ahí ven ustedes cuántos hacen. Finalmente para el amarre tomé una hebra de 10 centímetros del mismo color burdeo e hice solamente un nudo plano o cuadrado como ustedes le digan sobre estas cuatro hebras que tengo aquí. Y quizás se la haga un poco difícil porque son súper cortitas. Pero vale mucho la pena porque así el nudo que abrocha la pulsera queda deslizable y puede ajustarse como a ustedes les guste. Finalmente queda cortar todas las hebras que sobraron y pasar el encendedor por donde cortamos. Por supuesto yo también corté los nudos que quedaron abajo. Y también pasé el encendedor finalmente por toda la pulsera para que el color quedara más parejo. Y más o menos así les debería quedar su pulsera. Espero les haya gustado un montón y se la regalen a alguien especial porque la verdad está súper bonita como detalle como les dije anteriormente. Así que recuerden que nos vemos el viernes con un video extra especial. Así que un beso y nos vemos. Chau chau. Chau.